y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies primera versión temporada número 2 capítulo número 27 si verdad y chicos continuamos aquí con tejado modalidad tejado vamos a ver qué nos depara el destino chicos y vamos a probar una nueva planta que sería melón pulta y ahorita ya no vamos a colocar así ajo obviamente nos está apoyando bastante a calabaza y me falta uno pero me dejen acomodarme a este la pizona flor se me fue de repente el nombre chicos vamos a ver colocamos vale y a ver qué pasa hoy chicos cada vez los capítulos están haciendo más largos entonces bueno los niveles más bien vamos a ver qué tal nos va al día de hoy aquí con este se ve que va a estar interesante pero no sale el sonido porque plantea y no nos ha dado algún sonido vale vamos 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 equipo ahí esperen esperen ya perdonen chicos se me olvidó de quitarle bajar un poquito el volumen lo que pasa es que estaba jugando la partida extra que le dio otro lado perdón 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 este le que estaba así estaba este ahí se me fue la hebra esperen mes que me estoy desconcentrando estaba premia m ya se me olvidó que les estaba diciendo chicos a ya estaba jugando la partida extra solo que esta ocasión ustedes no lo ven nada más yo lo estoy subí yo lo estoy jugando para que no se les haga así como tedioso el juego porque principalmente de por sí los capítulos de por sí ya son difíciles y luego eso le agregamos esa parte no pues acá está cañón chicos ahí está hemos completado la hilera de girasoles pero que creen chicos esto aún no termina necesitamos retirar un uno que otro girasol de ahí porque necesitamos que esté despejadito y poder colocar el que parece como este ahora lo voy a colocar para que no se pierda este de aquí eso entonces aún no hemos terminado de colocar los girasoles o bueno por lo menos la hilera de girasoles acá abajo se me está yendo la pinza corre 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 de este lado vamos a colocar esta otra para ir avanzándole ahí estamos yo creo que si lo va a lograr chicos creo que fue innecesario colocarla la papa pum creo eh quien sabe igual y si me ayuda vamos explota explota no y de donde necesito aquí va a estar bueno hay por si las moscas no ahora si vamos a retirar este de aquí para que protejamos este aquí chao bye vamos 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 colocamos y ahora si chicos nos vamos a concentrar en colocar las melón pulta en este caso sería la melón pulta la protagonista de esta historia mientras seguimos colocando de estas ahorita ya estamos un poquito más protegidos dios está haciendo un montón de calor chicos bueno ustedes no sé si donde estén esté haciendo un montón de calor pero aquí me estoy súper mega asando literal literal ahí se viene la melón pulta y está atacando vamos 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 si se puede chicos si se puede si se puede se tiene que poder ahí arribita se ve peligroso acá también eh no se crean se lo va a comer ya fuera de aquí no te quiero volver a ver en mi vida necesitamos a este expandirnos oye aquí está pasando algo raro eh lo voy a proteger porque si no de por si le está costando y luego esta cosa igual necesitamos la melón pulta ya 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 lo más pronto posible acá también me hace falta una melón pulta o sea esto está cañón vale corre 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 necesito ya está empezando a comer se lo va a comer chicos aquí ya me fui de control no voy a desplantarlo para plantar otra cosa eh chicos acá se viene y es que necesito acá chicos casi acá en medio ahí está no no se viene ningún colgado adiós vamos necesito necesito son tres oleaditas y estoy avanzando muy poco chicos es que esas melón pulta cuestan eh cuestan un buen me falta uno ahí estamos acá definitivamente acá porque como que siento que necesita mucha ayuda de la que se requiere acá también acá acá ahí estamos no va a poder no va a poder solo 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 Dios 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 Fuera ahí está ningún colgado va a interrumpir y nos han comido la melón pulta chicos no puede ser eso se está poniendo muy intenso necesito por lo menos cubrir acá por lo menos corre 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 por lo menos quiero cubrir aunque sea ya fuera de aquí sabor azados corre 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 vamos vamos allá arribita allá arribita allá arribita No, 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 no Vamos, vamos, vamos Necesito que salga Dios lo quitó Ya tengo la melón punta Pero no puedo ahorita Ahí estamos No sé si esto va a funcionar Dios no lo va a conseguir No lo va a conseguir Dios, 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 Dios Tengo que proteger Tengo que proteger Dios, 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 Dios Hijo de Dios Se está acostando Como no tienen una idea Corre, corre Necesito, necesito, necesito Se necesita, se necesita Corre, 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 corre Dios, 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 Dios Se viene, se viene, se viene, se viene Vamos, vamos, vamos Lo tenemos, casi lo tenemos Está completo, si está completo De melón puntas también Nada más que ya no sé Por qué me está sobrando uno Es que falta otra melón punta Ya estamos a punto De terminar, chicos Ahí estamos, ahí estamos Se viene, eh Atentos Vamos, vamos, vamos Se viene, ahí vienen Y se movidó ahí con razón Dios, Dios, Dios Necesito cubrir, necesito cubrir Necesito cubrir Vamos, vamos Vamos, vamos Deténlos, deténlos, deténlos Tantito Tantito en lo que llega La calabaza No Se llevaron la melón punta De aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Ya Ay, Dios mío, santo Pero bueno, chicos Vamos a ver Qué notita nos han dejado Dice A ver, debido a su reiterada Negativa ante nuestras Legítimas peticiones de cerebro Queda sobre aviso De que, a menos que colabore Se aplicarán medidas drásticas Entréguenos su cerebro Y su casa sin mayor demora Atentamente Edgar Zong Doctor Edgar Zong Y ahora sí, chicos Vamos a dejar el episodio Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super Mega like Es completamente gratis En los comentarios Sugerencias Recomendaciones Los estaré leyendo Gracias a todos los suscriptores Por compartir Este y todos los demás videos De este hermosísimo canal Y ahora sí, chicos Sin más que agregar Y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Se viene El final de Plantas contra Zombies Primera versión Tan rápido, chicos Pero todavía nos hace falta Los minijuegos Entonces Aquí no ha terminado, chicos Ahora sí Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!